Y 20 congresistas de diferentes partidos políticos de Colombia, entre ellos David Luna, le exigieron al presidente de ese país, Gustavo Petro, que se pronuncie en torno a las violaciones al sistema democrático en Colombia, en Venezuela. 20 congresistas de la República le hemos pedido al presidente Gustavo Petro que se pronuncie de manera inmediata sobre los graves ataques a la democracia en manos del dictador Nicolás Maduro. Venezuela no puede seguir tolerando que no haya elecciones limpias, que no haya elecciones abiertas, que no haya elecciones con resultados públicos. Lo que está pasando en nuestro hermano país, donde se afecta la posibilidad de que una de las más importantes candidatas no pueda participar en la elección, es la demostración de que existe una dictadura, y la dictadura la tiene que rechazar la izquierda, el centro, la derecha. Petro critica profundamente a Bolsonaro y a Trump por atentar contra la democracia, pero parece que protege increíblemente a Maduro. Qué falta de coherencia. En tanto, les comentamos que el asesor especial del presidente de Brasil, Luz Ignacio Lula da Silva, condenó la detención de Rocío Sanmiguel. Este miércoles, el asesor especial del presidente Lula, Celso Amorim, rechazó la detención arbitraria de la defensora de los derechos humanos, Rocío Sanmiguel, quien es acusada por el régimen de planificar un supuesto magnicidio. Celso Amorim aseguró estar muy preocupado y afirmó que cualquier detención de carácter político es preocupante. El asesor del presidente de Brasil explicó que la situación es inquietante debido a su naturaleza política. Por su parte, el presidente Lula se reunirá con Nicolás Maduro el próximo 1 de marzo durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Celac en San Vicente y Las Granadinas. Y se confirmó la visita para la próxima semana del ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, a Venezuela. El 19 de febrero, Lavrov estará en Cuba, donde se entrevistará con el dictador de la isla, Miguel Díaz Canel, y su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, según anunció María Zajarova, portavoz de Exteriores del Kremlin en rueda de prensa. Al día siguiente, el jefe de la diplomacia rusa visitará Venezuela como parte de su gira por países latinoamericanos. Durante esa visita están previstas reuniones con Maduro y Delcy Rodríguez, así como negociaciones en el Ministerio de Exteriores. Esto lo dijo Zajarova. La visita de Lavrov a Venezuela se produce en medio de los preparativos para el viaje de Maduro a Rusia, que inicialmente estaba previsto para finales del 2023, pero fue pospuesto sin que se haya anunciado una nueva fecha. Ya para los días 21 y 22 de febrero, Lavrov estará en Brasil, donde participará en una reunión especial de ministros exteriores del G20 en Río. Y este miércoles, Mike Turner, él es uno de los congresistas de este país, anunció que se estaría fraguando una grave amenaza contra la nación. Este miércoles, Turner, quien preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes por Ohio, emitió un comunicado advirtiendo sobre una seria amenaza a la seguridad nacional sin proporcionar mayores detalles. Escribió, Hoy, el Comité Selecto permanece de inteligencia de la Cámara de Representantes. Se ha puesto a disposición de todos los miembros del Congreso información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Asimismo, le pidió al presidente Joe Biden que descalifique toda la información relacionada con la supuesta amenaza para que el Congreso, el gobierno y los aliados de Estados Unidos puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder adecuadamente. Por cierto, que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que estaba perplejo por la declaración del congresista republicano, porque ya tenían concertada una reunión informativa para este jueves en el que se tocará este tema. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias EBTV. Por su atención, muchas gracias. Les acompañó Jorge Riveros.